Si compro merch y de petición te pido que la uses una semana y se manda se puede Guapu jajaja fully sharp heart No se puede, no se puede No se puede, no se puede, ¿para qué quieren mi sudadera sudada? Es decir, de hecho esta camiseta ya está sudada, yo según sudo lo he hecho a lavar ¿Sabes? No, para que quieras, eso es un poco extraño Es un poquito extraño, ¿eh? Te aviso, como dato Pero no, no se puede comprar mis cosas usadas a día de hoy Y a día de nunca espero, o sea, es decir, no creo que